Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer unos tips bastante básicos Que siento que algunas personas que están mirando este video capaz que no lo saben y les puede venir bien Así que quiero ayudarlos en eso Son bastantes básicos, algunos capaz que lo saben Si ya son buenos en el juego, ya saben casi todo lo básico Y ya saben muchos trucos y demás Este no es su video, pero para la gente que realmente le falte saber algunas cosas en especial y demás Les voy a traer unos tips bastante básicos como les dije Así que eso, el primero que les voy a mostrar Es uno bastante, pero bastante fácil Que hasta yo hace un tiempo no lo sabía Pero por ejemplo, cuando están en Tilted Si ustedes se suelen tirar en Tilted o si vienen a Tilted después de caer en otra ciudad No sé si se dieron cuenta Pero ustedes por ejemplo cuando está esto acá Este suelito acá, no se puede poner un suelo acá Mirá, acá tengo un suelo, cuando paso para acá no se puede Entonces si vos estás en una situación de PVP Y vos querés por ejemplo encerrarte así y poner esto acá No se puede poner suelo, acá no se puede La solución para esto es simplemente poner un tejado Ahí está puesto el tejado No se tienen que poner a picar y después poner un suelo Es fácil Vienen, están en situación de PVP Encierran y tejado Fácil amigos, fácil Bueno amigos, otro de los tips que tengo para mostrarles Es un tip con las sopapas Ok Que vamos a poner el ejemplo de que en ese cubo de allá atrás Hay gente, ok Ustedes vieron que se encerró uno a curarse Porque lo dejaron tocado o lo que sea Pero ustedes saben que ahí adentro hay uno ¿Cómo matarlo fácil con las sopapas? Si tienen, es simple Vamos a hacer esto por acá Vamos a hacer esto Es simple Si el chabón está ahí adentro Lo que vamos a hacer es tirarle dos sopapas Ok Vamos a tirarle dos sopapas Y lo que vamos a hacer rápidamente Es romperle la estructura Apenas se pegan las sopapas No esperen a que explote sin usted romperla Ok Por ejemplo sería así, miren Así, ok Así sería Aunque Como le mostré anteriormente Da igual un poco que lo rompan Pero hay veces que por ejemplo Con esta arma un poquito más lento ¿Está? Y si es de madera mejor Pero si tienen un arma Que sería, no sé Como la ¿Cómo es? Como la Thompson O O que la estructura está de madera Que se rompe mucho más fácil Como ven Eh Encima Si tienen esas dos cosas Una Thompson y la estructura de madera Si sirve Tirar las dos sopapas Y después dispararle la pared Porque apenas ustedes rompen la pared Van a explotar automáticamente las sopapas Entonces él capaz que no se lo espera eso Eh Así que Eso es un buen tip Para Para decirles Si no, no importa Ustedes le pegan una sopapa y otra atrás Apenas explote la primera La segunda va a explotar automáticamente Cuando se rompa la pared Ok Así que Ese es un tip bastante bueno Que yo creo que les puede servir mucho Bueno gente El próximo tip que les voy a enseñar Es un Turbo Farm Que ya me imagino que todos lo saben Pero si no lo saben Se los voy a enseñar ahora mismo Eh Yo se lo vi a un amigo mío Que se llama Hydra Ok Que subió un video de Youtube también Y Y la verdad que está bastante bueno Yo no lo uso mucho la verdad Porque hay que tener Si o si granadas En el cinturón O sea acá abajo Tienen que tener Si o si algunas granadas Ya sea granadas de De impulso Ya sea estas granadas Ya sea las granadas que sean Pueden ser cualquiera Pero tienen que tener Si o si granadas Y las tienen que poner En el slot Que les quede más cómodo A ustedes Ok Yo por ejemplo En el que me queda más cómodo Es en el número 3 Ok Así que les voy a mostrar Usted apenas Usted lo que tiene que hacer Es como en el El primer Turbo Farm Que salió una vez Es pegar un Picasso Sacar la granada Y volver al pico Y pegarle Ok Entonces ustedes lo que hacen Es esto Ven Hay como Hay como un Turbo Farm Como ven es fácil Ahí está Es facilísimo Es simplemente Tener unas granadas Y sacar el pico Ir a la granada Y volver al pico Es como el primer Turbo Farm Que salió Pero bueno Por si no lo saben Se lo dejo por ahí Bueno amigos Próximo tip Este es uno Yo creo que Bastante básico Pero hay algunos Que no lo saben Y hay algunos Que piensan Que estas pirámides No sirven para nada Ok Para nada Ok Entonces yo Les voy a mostrar Dos cosas que sirven Con estas pirámides Que yo creo Que son muy importantes Y quiero que los usen Si no los usan Ahora mismo Ok Primero Si ustedes por ejemplo Tienen la altura Vamos a poner como que Vamos a hacer como que Tienen la altura Ok Por ejemplo Están acá Tienen a uno Ahí adentro por ejemplo Y le pegaron Lo dejaron muy tocado de vida Y ustedes quieren rushearla Si tienen mucho material Lo que pueden hacer Obviamente Pueden bajar por acá A rushearle común Con escaleras Pero Si tienen que si o si Rushear por arriba Por cualquier cosa Siempre que vayan a rushear Con suelos Ok Siempre Pongan tejados también Ok Entonces lo que hacen Es esto Ah Que hacen con esto Capaz que algunos No se dan cuenta Es simplemente Tener una doble protección Ok Ustedes están poniendo el suelo Y si el desde abajo Les rompe el suelo Tiene que romper también Esta pirámide Para poder tirarles Todo lo que tienen Para adelante Ok En la de scrims Esto se ve mucho Porque en la de scrims Cuando un team Tiene la altura Y algunos Van por abajo Lo que hacen Por ejemplo Es construir todo Y hacen todo así Con pirámides Entonces les cuesta más Aparte Otra cosa Otra cosa más Si por ejemplo Tienen todo esto construido Y ustedes ven que le están Disparando a esta Apenas rompen esta Ustedes tienen chance Aunque sea una fila Por ejemplo Vamos a hacer una fila Que sería como más Más fácil De que se lo tienen Por ejemplo Si le empiezan a disparar Y ustedes ven que están rompiendo Esta de acá Apenas ven que están rompiendo Ese suelo Ustedes rápidamente Pueden poner más suelos acá Y no van a romper La pirámide tan rápido Entonces Apenas rompen el suelo No se va a caer Porque está la pirámide Y ustedes ponen otro suelo Y así en todos lados Que ustedes le estén rompiendo Siguen poniendo Los suelos Pero miren Es facilísimo Es simplemente poner la pirámide En una tecla Que les quede cómodo Yo por ejemplo Tengo el suelo en la C Y la pirámide en la Z Entonces Aperto la C Y la Z así Una atrás de otra Y muevo el mouse nomás Y ya se ponen todas Ok Bueno amigos Otro tip rapidísimo Después de ese Es por ejemplo Cuando a ustedes Le sacan mucha vida Y se quieren curar O no se O la tormenta Le sacó Le sacó vida Y si ustedes se quieren curar Sin hacer O tienen poco material Y no quieren hacer todo esto Ok Es simple Ustedes Lo que pueden hacer Es venir Si el piso está plano Pueden agarrar Y decir Me quiero curar Ok Hago esto Estoy a salvo amigos Ya nadie te puede pegar Obviamente Acá esto te lo rompen al toque Y eso Pero ustedes pueden Una vez que están rompiendo Desde acá afuera mismo O pueden hacer un cubo Ok Lo pueden hacer acá mismo Y para salir del cubo Es simplemente Poner para editar Un cosito de esto Lo editas Y después Editar normal Y ya está Ven Es muy fácil amigos Les recomiendo eso Para cuando salen de la tormenta Con poca vida O quieren subirse el escudo O lo que sea Y no quieren gastar tanto material Vienen así Se agachan Y ponen un triángulo Es simple amigos Bueno gente El próximo tip Creo que este es uno Muy pero muy fácil Que ya todo el mundo sabe Pero por la duda De que haya alguien nuevo Que no Que empezó a jugar hace poco Y no lo sepa Por ejemplo Tienen a uno Ok Tienen a uno Ahí arriba Y le quieren rugear Lo más rápido posible Lo mejor Hay muchos Que lo que hacen Es romper esto Ok Y entran para Entran para dentro De la construcción Tranquilla matarlo Ustedes no tienen que hacer eso Lo que tienen que hacer Es poner Ok Vamos a subir para ahí Ok Entonces por ejemplo Ponen este suelo Y le pegaron Lo que agarran a tiro Lo que hacen es simplemente Triángulo Y se agachan Y entran amigos Simple como eso Quieren salir Triángulo Se agachan Y sale Simple Acá lo mismo Triángulo Se agachan Y salen Lo único En el único lugar Que no funciona de tilted Es acá En estas ventanitas de acá Son distintas Como ven Las ventanitas de acá Estas tienen circulito arriba Y esas de ahí Son cuadradas arriba Ok Entonces miren Por ejemplo Acá no se puede Ven Acá no se puede Pero si hacen esto Si Ok Entonces En las ventanas Que no se puede salir así normal Ok No se puede Lo que hacen es Editar una Y salir por acá Ok Es muy fácil Eso creo que hay muy poca gente Que lo sabe Porque nunca lo vi hacer Cuando veo que se traban En esas ventanas En streams O lo que sea Nunca los veo Editar el triángulo Entonces eso gente Es fácil Por las ventanas Que tienen cuadrado arriba Es simplemente Poner un tejado Y se puede salir Ok Y por las ventanas Que tienen círculo arriba No se puede salir Lo que hacen es Editar un costado Del triángulo Y salen por acá Ok Muy simple amigos Bueno gente Les voy a mostrar Un tip Que siento que Este si No lo va a saber Casi nadie De lo que están mirando Capaz que alguno que otro si Que mira muchos videos Y eso Pero Yo creo que la mayoría No lo va a saber Y les puede venir muy bien Vamos a poner la situación De que yo me quiero llevar Estas cuatro armas Y me quiero llevar Los dos escudos 50 Y todos los minis Ok Lo que tenemos que hacer Es muy fácil Vamos Apuntamos para arriba En el En el Arriba del shield Apuntamos para arriba Y lo que vamos a hacer Es empezar a correr Apretando la E Muy fácil gente Ahí me trabé con esta mierda Ok Pero como ven Es mirar para arriba Ok Mirar para arriba Empezar a correr Y apretar la E Miren como lo llevo ¿Vieron? Ahí se me quedó Pero Sirve muchísimo Para cuando están afuera De la zona Y quieren llevar Muchas cosas para ahí Por ejemplo Tienen No tienen Nada de escudo Tienen solo vida Y les viene la zona Y no quieren que les saque Tanta vida Y si quieren llevar Los dos escudos 50 Y los minis Lo que hacen es eso Miran para arriba Cuesta un poco Aprender a hacerlo Pero miran para arriba Y empiezan a correr Ok Creo que acá es por la montaña Que no me deja Ahí está Y empiezan a correr Simple Como vieron Hay mucha gente Que lo que hace Por ejemplo Es ir así Pero como ven Es mucho más lento Y corren Pero lenteja O sea Ni siquiera corren Están caminando Entonces simplemente Miran para arriba Y empiezan a correr Simple Así que eso Gente Este fue el próximo tip Y bueno gente Este fue el video De tips No sé si me faltará Alguno Bastante básico Pero siento que Sabiendo estos tips Pueden salir De muchas situaciones Y creo que Les puede servir mucho Así que eso amigos No sé si se hizo largo El video Pero espero que les haya gustado Muchísimo Que les haya servido Si les sirvió algún tip Y no sabían alguno Díganme en los comentarios Cuál no sabían Y cuál les sirvió mucho Y eso amigos Si les gustó Y les sirvió Dejen un like Comenten el video Síganme en las redes sociales Síganme en Twitch Que es donde hago stream Todos los días Y eso amigos Los espero por ahí Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que ya somos más de 60.000 Suscriptores Es una locura Y eso Si son nuevos Suscríbanse al canal Amigos Nos vemos Chau 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 Chau